La vivienda es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía canaria, sobre todo en los últimos años, dado el incremento en los precios y el aumento de las viviendas vacacionales en las islas. Hablamos con los concejales de vivienda de los distintos municipios del sur-sureste Gran Canario para conocer los distintos proyectos que llevarán a cabo durante esta legislatura. El Ayuntamiento de Agüímez lleva trabajando más de 20, 25 años en la promoción de suelo para todos los vecinos y vecinas del municipio. Actualmente estamos trabajando en tres bolsas importantes de suelo en los tres núcleos más importantes del municipio, como son Agüímez Casco, Cruce de Arinaga y Arinaga. Los trabajos que más avanzados están son en la bolsa de suelo del Cruce de Arinaga, donde hay aproximadamente unas 160 parcelas que podrán beneficiarse los vecinos de unas 300, aproximadamente unas 300 viviendas. La línea de trabajo es la misma que ha seguido el Ayuntamiento durante los últimos años, como se hizo en Agüímez Casco, en la zona de Las Yarcas, en Montaña de Dos Vélez, en La Goleta, en Las Rosas y en el Cruce de Arinaga. La idea es promocionar los suelos para que los vecinos y vecinas de Agüímez, sobre todo la gente joven, puedan seguir residiendo en el municipio de Agüímez. Pues desde aquí estamos intentando trabajar sobre diferentes líneas estratégicas. La primera es que estamos cediendo suelo para que el Gobierno de Canales, que es el competente a la hora de construcción de viviendas, tenga suelo disponible y pueda construir viviendas tanto de Alquería Social como de VPO. Esa es una de las medidas. Otra es mantener y seguir manteniendo contactos con las constructoras y promotoras del municipio que no han podido finalizar las obras y que tenemos edificios a medio construir. Para ellos les vamos a dar todas las facilidades posibles, tanto administrativas para las licencias, los enganches, todo lo que necesiten para que esas viviendas salgan al mercado público. Y aparte de eso también estamos trabajando en un plan mucho más ambicioso de reconvertir Santa Lucía en una ciudad que crezca acorde a las necesidades de sus vecinos. Es decir, crecer de una forma sostenida para que el día de mañana tengamos una ciudad en la que todos nos sintamos a gusto. Los tres objetivos principales de la Consejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana son en primer lugar la rehabilitación del parque público de vivienda asistente. Es necesario que las urbanizaciones antiguas, que son urbanizaciones de más de 30 años con graves problemas estructurales y problemas de accesibilidad, sean rehabilitadas. Por un lado estamos trabajando en la ejecución de los arros, que probablemente ya se empezarán las obras a mediados de 2024, de los grupos IFA, El Pajar y Las Llaves. Y por otro lado, en la redacción de nuevos proyectos de rehabilitación de urbanizaciones para poder optar a nuevas subvenciones del Gobierno de Canarias. Sobre todo, estas últimas irían dirigidas a la eficiencia energética. En segundo lugar, o segundo objetivo para el área de vivienda, sería la construcción de vivienda. Somos conscientes de que la mayoría de nuestros vecinos, familiares, pues están migrando a otros municipios colindantes, principalmente al municipio de Santa Lucía de Tirajana. Prácticamente hoy en día nadie puede comprarse una vivienda ni alquilarla. Por tanto, una solución urgente a corto plazo y, por tanto, un tercer objetivo para nosotros serían las ayudas de alquiler. También es cierto que estamos trabajando en estas ayudas de alquiler. Estamos redactando unas bases reguladoras que tendremos que ejecutar el año que viene. El área de vivienda dispondrá de unos 400.000 euros anuales para ejecutar ayudas de alquiler a familias trabajadoras con unos salarios mínimos. En resumen, estos tres objetivos unidos a otros proyectos que tenemos en marcha y que iremos desarrollando gradualmente, creo que van a suponer un cambio muy importante durante nuestra legislatura en el área de vivienda en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Bueno, ya nosotros estamos desde hace un año y medio trabajando en el tema de vivienda, el Plan Municipal de Vivienda, como así nos comprometimos en la campaña electoral con nuestros vecinos. De hecho, ya estamos terminando los diferentes proyectos, que es El Horno, Beneguera, Puerto Rico y Arquineguín. La semana pasada también en el Pleno Municipal ya se aprobó el devolver al mundo jurídico el Plan Parcial de Pino Seco en Arquineguín, donde el promotor privado ya va a iniciar las obras seguramente el año que viene porque ya se va a dar la licencia de las primeras 59 viviendas. Ya hemos tenido también conversaciones con el director de vivienda del Gobierno de Canarias, también con el presidente Clavijo, para saber cuáles son las líneas de financiación a las cuales nos podemos acoger para poder desarrollar y llevar a cabo nuestro propio plan de vivienda. La idea es que Mogana está preparado, tiene sus proyectos y lo único que necesitamos es esa financiación para arrancar. Pero no obstante, como he dicho anteriormente, las primeras que se van a iniciar seguramente el año que viene son las de Arquineguín, las primeras 59, y después continuaremos con el resto de las promociones en los diferentes barrios que he dicho anteriormente.